Me canso, ganso. Hay una canción en este disco que ya la quiero poner, porque es el origen también de algo que empezó a hacer tu hijo Sergio Arau, que será 30 años después o 20 años después, con Botellita de Jerez. Así es. Y Botellita de Jerez se le tomaron una rola cuya letra, me imagino que es de Monsivay, si tuya, que es el Tlalocman. Así es. A ver si te acuerdas, vamos a ponerla. A ver, nada más que gire la torna de mesa. Tú te la sabes de memoria. Yo me la sé. Hace mucho que no la canta. Pero yo por vía de Botellita de Jerez. De día, muy temprano tengo que checar. De noche, me transformo en el Tlalocman. Me sobran superpoderes también, me sobra debilidad. De noche, de noche, no es un berrista. Puedo, nena, radiografiar. Me dicen Gutierritos, los que no saben que soy Tlalocman. He compartido a los villanos que del espacio suelen llegar. Yo me acuerdo más yo de tu canción. De noche, me hizo regañar. Por a la gana...